Todas las chicas tienen que decir no para la ablación porque no es tan bueno. Que si pueden ir de su país, que se vaya. Me llamo Adama y soy de Gambia. Tengo 18 años. Mi vida en mi país era muy dura. Y vengo a España porque me molestaba mi familia y me trataba muy mal. Cuando yo era muy pequeña, por al menos 5 años, me llevaba a mis padres a algún sitio para hacerme la ablación. Pero lo han hecho muy mal. Entonces, cuando yo tenía 16 por ahí, no quería volver a hacerlo porque creo que me va a molestar luego en mi vida como sexual. Por eso me voy a huir de mi país a España para buscar una vida mejor. En mi familia es una tradición que hacen a todas las niñas. Nos afectan en muchas formas. Hay algunos que tienen suerte, hay algunos que no tienen suerte. Hay algunos que desde allí no tienen placer sexual. Hay algunos que tienen infecciones, hay algunos que desde allí no pueden tener hijos. Hay muchas formas que eso te va a molestar mentalmente. Tú lo puedes pensar toda tu vida y te va a molestar mucho. Yo por la noche, cuando todos estaban durmiendo, me fui a alguna amiga que está en Senegal. Me quedaba ahí por unos meses, pero ellos al final no me podían ayudar más porque la economía y muchas cosas. Entonces, me dijeron que puedo ir a otro país y me ayudaban con un poquito de dinero y me fui para ir a Marruecos. Como yo creo en Dios, con la ayuda de Dios, me encuentro un hombre que necesitaba una persona que le pueda ayudar a limpiar su casa como limpieza. No podía ir a ningún sitio porque hay muchas personas que nuestro color es un problema en algún sitio. Esto estaba muy duro porque donde me metieron es muy malo. Y cuando, no sé, es como un barco, barco o algo así, que yo estaba en este coche de mercancía. Pero cuando llegamos, era por la noche, porque no nos han pillado la policía. El conductor me ha dicho que ya no te puedes llevar más porque ya hemos llegado a España y yo no te puedo ayudar. Y me dejaban por la calle y era por la noche y yo no conocía a nadie, entonces yo tenía que dormir por la calle hasta por la mañana. Sí, cuando llego en España, me llevaron a un centro de menor, en Almería, donde tenía muchos amigos que son españoles. Y como yo vivía con ellos, hablando con ellos, dentro de tres meses, empecé a hablar español un poquito. Ellos me llevaron al colegio y me ayudaron mucho para ser fuerte, no me dejaban estar sola. Y por el primer mes yo tenía contacto con mi familia, pero al fin le cortaron porque mi padre no quería que yo comunique con mi familia. Después de seis meses, como yo tenía ya 18, me mandaron aquí a enseñar, en Málaga. Ellos también me ayudaban mucho, me mandaron a estudiar y no me dejan estar sola, que pueda hablar con ellos. Ellos me ayudaron en muchas formas, que ya no pienso que mi vida era muy mala como antes. Ya pienso que tengo futuro. Me ayudaban no solo para darme cosas, pero mentalmente. Cuando hablo con mi trabajador social, ellas me contaron que tengo derecho a hacerlo. Y ya estoy esperando hasta que me dé cuenta. Y lo he hecho porque mi vida estaría en peligro si estuviera que volver en mi país. Todas las chicas tienen que decir no para hablación porque no está bueno. Que si pueden ir de su país, que se vaya. Aquí creo que voy a tener una vida mejor y puedo hacer lo que quiero en el futuro porque me da la prioridad para hacerlo. Me dan educación. Es muy importante que no podía tenerlo en mi país. Nadie me pega, nadie me molesta, como tengo mi libertad a hacer todo lo que quiero. A estudiar mis derechos y todo, pero cuando yo estuve en mi país no tenía labor, no tenía nada, no puedo hacer nada yo misma. Ahora estoy estudiando para tener el título de ESO. Yo en el futuro quiero ser enfermera porque quiero ayudar a la gente que sufre de alguna enfermedad.